Lo que haremos a continuación será definir vías secundarias. Para definir las vías secundarias nosotros tenemos que encontrarnos en planos, lo que podrían ser el plano XY, el plano XZ o el plano YZ. Vamos a irnos al plano XY, además vamos a trabajar con dos ventanas que las vamos a colocar de la siguiente manera. Estamos en esta elevación, en la elevación superior, vamos a irnos al primer nivel, estamos en el primer techo y para aplicar nuestras vías secundarias vamos a usar este botón, que es el dibujo rápido de vías secundarias. Presionándolo va a aparecer un menú en donde nosotros podemos modificar las propiedades del objeto. Lo que aparece en primer lugar es la sección transversal adoptada. La segunda celda que podríamos modificar va a ser el tipo de conexión de los extremos de estas vías secundarias. El tercer punto es cómo nosotros vamos a colocar estas vías secundarias. En función al número de vías secundarias o definiendo un máximo espaciamiento. En este caso nosotros vamos a poner un número de vías secundarias. El número de vías que vamos a definir va a ser de dos vías secundarias. Y la dirección, vamos a aceptar la dirección paralela al eje Y. Lo que correspondería a ubicar vías secundarias en este sentido. Teniendo las líneas guía activada, lo que vamos a hacer simplemente es hacer un clic sobre el recuadro que estaría formado por los puntos y las líneas guía. Y automáticamente se dibujarán estas vías secundarias. Gracias. 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 Gracias.